Dios le bendiga, mis amados, grande y abundantemente, Dios le bendiga mucho. En esta tarde, gloria al Señor, quiero compartir una palabra con ustedes, la cual se encuentra en Lucas capítulo veintiuno, versículo treinta y cuatro. Quiero leerle estos tres versículos, gloria al Señor, dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor, en esta tarde, quiero compartir esto, este breve minuto, gloria al Señor, para decirte de que la venida de Cristo está a la puerta. Gloria al Señor, la venida del Hijo del Hombre está a la puerta, y dice en este versículo treinta y cuatro, que mirad, gloria al Señor, que cuando ese día llegue, que no te encuentre afanado, que no te encuentre comiendo demasiado, que no te encuentre emborrachera, gloria al Señor, sino que te encuentre sobrio, que te encuentre velando, que te encuentre orando, que te encuentre regando tratado, que te encuentre, gloria al Señor, predicando este evangelio, aleluya. Y dice, gloria al Señor, porque vendrá como un lazo, tú sabes lo que significa cuando el cazador lanza el lazo para atrapar a su presa, así será ese día. Procura, gloria al Señor, que cuando ese día venga, no te agarre así como un lazo para alarte, y que tú puedas sufrir las consecuencias de todas las cosas que van a acontecer, gloria al Señor, en esta tierra, a la venida del Hijo del Hombre, gloria al Señor para siempre. Es necesario, aleluya, que tú dejes de lado los afanes de esta vida, que tú dejes de lado, gloria al Señor, no que dejes de trabajar, no que dejes de limpiar tu casa, no, sino que tú pongas la venida de Cristo en primer lugar. Que mientras tú estés fregando, mientras tú estés limpiando tu casa, tú estés adorando, tú estés meditando en la venida del Hijo del Hombre, mientras tú estés en el trabajo, gloria al Señor, que tú medites en la venida del Hijo del Hombre, que tú le digas a otro, el Hijo del Hombre viene pronto. Que en tu casa tú le digas a tus hijos, el Hijo del Hombre viene pronto, gloria al Señor, y te mantengas velando y orando. No quiero decir que te mantengas todos los días, la noche entera parado, con los ojos abiertos, no, sino que tu espíritu esté despierto, que tus oídos estén atentos para cuando la trompeta suene, porque está a punto de sonar. Es necesario, mi amigo, gloria al Señor y hermano, que te aperciba, gloria al Señor, y que este día, gloria a Jesús, no te agarre envuelto en afanes, que no te agarre en el teteo, en fiestas, gloria al Señor, que no te agarre con los afanes de la universidad, que te agarre velando y orando, Cristo viene ya. ¡Gracias!